Buenas tardes para todos, mi nombre es Cristian, Padre Luis Toro, encantado y maravillado de tenerlo aquí en Costa Rica. Desde hace, uh, le he estado pidiendo a nuestro Señor Jesucristo que lo tuviera por acá, y a gloria de Dios hoy lo tenemos por acá. Mi pregunta es, en una de sus muchas enseñanzas que he visto por YouTube, escuché una vez que usted dijo que todo lo que camina y vuela es bueno para la muela. Hay muchos hermanos separados, muchos pastores que enseñan que comer carne de cerdo, comer carne de res, comer carne de ciertos animales es malo. Entonces, como que reprimen eso para los laicos de esa secta. En Levítico 11 dice algo sobre los tipos de animales que las personas deben comer, y habla sobre los animales del mar, que dice que tienen que tener aletas y escamas, y que si no tienen eso, lo tendrás por inmundicia. Y dice algo sobre los animales de la tierra, que si son con pezuñas, si rumean, que no los podrás comer, y mienta a un montón de aves también. Quisiera saber, ¿por qué Levítico como que le da la contra a lo que usted dice? Porque, no sé si usted ha escuchado hablar que hay dos alianzas, dos testamentos. Uno que se llama Antiguo, Antiguo porque ya pasó de moda. Y otro que se llama Nuevo, porque es el que está establecido. En el Antiguo Testamento estaba prohibido comer toda esa clase de animales. Eso es verdad. Y eso aparece en Levítico. Pero ya en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nueva Alianza, Jesucristo, que es el Moisés más grande de la historia, Él viene a decir que todo se debe comer. Que no hay ningún problema en que usted coma esto o coma aquello. Incluso lo podemos ver en Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante, donde la Biblia dice que hay unos que tienen problemas y dicen que hay que comer puras verduras, y otros que dicen que no, que no hay ningún problema. Y Colosenses 2.16 también dice que nadie lo venga a criticar por lo que van a comer o beber. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, no es lo que entra por la boca, lo que hace impuro el hombre, sino lo que sale del corazón. En el Nuevo Testamento no hay un mandato donde diga que no se puede comer tal cosa ni mal. Venga Romanos 14.1, ¿qué dice? Recibir al débil en la fe. ¿Escucharon? Hay gente débil en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirlo, otra vez repítalo. Recibir al débil en la fe. Vamos a ver quién es el débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El débil en la fe, el que no conoce la fe que nos trae Jesucristo y es débil en la fe, come puro legumbres. El que no es débil en la fe, come de lo que le ponga. Es lo que dice allí, Colosenses 2.16. Entonces, si la Biblia nos habla que nosotros podemos comer de todo, incluso que no le hagamos caso a aquellas personas que nos critican porque comemos de todo. ¿Qué dice entonces? Todo eso era del Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento no hay problema.